Y bueno, como ya había dicho, comienza Pandacraft, no va a ser exactamente el 1.17, cuando salga, igualmente el real se actualizará, ahorita estamos en la última versión, 1.16.201, si no mal recuerdo, así que bueno, un pequeño recorrido del spam, de cómo va a ser, así que entro, bueno, cinemática epicarda. Y bueno, gente, ya espero que les haya gustado las cinemáticas, bueno, que son, un ratito nomás, no mucho, no mucho, pero bueno, en general, lo que quería deciros, varias personas se han entrado al Discord, como unas 50, unas 45 personas, ok, lo han hecho bien, pero la cosa es que no han hecho completamente los pasos, voy a mostrarles lo que deberían hacer para estar, ya que la serie va a comenzar en 3 días, acá a 3 días, así que bueno, aviso los pasos, lo que tienen que hacer para que puedan entrar todavía, bueno, como podrán ver, este es el Discord, acá podrán conectarse la gente, bueno, todos en general, están exactamente, bueno, como unas 50, bueno, traen 48 exactamente personas, y bueno, la cosa, todas estas personas quieren participar, ok, la cosa, falta los nicks, falta los nicks, este es una, bueno, es una zona donde recopilamos los nicks, solamente las personas que hayan hecho, que hayan puesto su nick, van a estar en la serie, ok, o más bien, van a tener la gran posibilidad de estar, ok, así que me están petarreando el Discord, eh, dios, 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 espera, pim, pam, truc, truc, por fin, ya no se escucha nada, en fin, ok, así que, eh, si todavía quieres participar en la serie o tal, el link está en un comentario fijado, o en la descripción, para entrarse a Pandacraft, y bueno, nada más, vienes acá, le picas en nicks, y bueno, pones tu nick y listo, así estarás ya participando, en general, igualmente, tienes que estar atento al Discord, si no, para muy conectar al Discord, bueno, F, seguramente no vais a estar, porque, bueno, yo, bueno, es la forma como me comunico acá, así que, bueno, eh, sin nada más que decir, bueno, y sin nada más que decir, espero que les haya gustado el vídeo, eh, bueno, más o menos explicando lo que deberían hacer, así que, nada más, nos vemos, hasta, bueno, dentro de tres días, que seguramente voy a hacer un directo, y si no hago un directo, haré un vídeo, comenzando el primer, primer episodio de Pandacraft, así que, nos vemos, hasta, la próxima, chau chau. Chau chau.